Atendamos bien al turista, así ellos nos vuelven a elegir. Yo atiendo bien al turismo. En este local y nosotros tratamos de atender lo mejor posible a todos los turistas, a todo el público en general. Le pido a la gente que tiene contacto directo con el turista que lo tratemos bien, que piensen en los sacrificios que hicieron para reunir ese dinero y han venido, han decidido venir aquí a Merlo, a gastarlo. Y ese dinero, esa entrada al pueblo de Merlo, le hace muy bien. Cuidemos al turista. El turista le hace bien a Merlo. Y te hace bien a vos.